Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia ella es muy complaciente Mi tesoro escondido ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá Mi nuevo amor de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia ella es muy complaciente Mi tesoro escondido ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá Mi nuevo amor de nuestras noches de pasión hace derroches Mientras tu llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Mientras que tus pecados son Mientras tu llenas miuden Mientras tu llenas la queendingá El señor turístico es lo que será Comenzar la queendingá